Bueno, buenos días a la audiencia de este programa de Demonios, de Desde Abajo, que viene haciéndole registro a la pandemia desde diversas perspectivas y hoy queremos hacer una mirada de lo que está ocurriendo en zonas rurales y en pequeños municipios en el país y las alternativas también que existen, digamos, desde la perspectiva técnico-científica, epidemiológica, frente a lo que estos municipios pequeños y rurales están viviendo. Tenemos un invitado y una invitada muy especiales. Tenemos a Maylen Rojas, que es máster en epidemiología y candidata a doctora en epidemiología de la Universidad de Antioquia. Y a Néstor Mendieta, médico, director de la Corporación Ubusinga, una organización que lleva ya más de 20 años trabajando en la zona de Santander, Magdalena Medio, con municipios pequeños, sobre todo campesinos, asociaciones y grupos de campesinos de esa zona. Buenos días a los dos. ¿Cómo les va? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hola, Carlos, Iván, Maylen. Quería comenzar un poco, pues primero preguntándole a Néstor si nos puede contar un poco la especificidad, digamos, de su trabajo, sus proyectos y también, digamos, cuál ha sido, digamos, la... ¿Cuál es hoy la situación, digamos, de estos pequeños municipios, de los productores campesinos, de las zonas rurales, de estas organizaciones con que ustedes trabajan, en referencia, digamos, a lo que estamos viviendo de la pandemia de COVID-19? Bueno, muchas gracias. Primero que todo, Ubusinga es una organización de trabajadores de la salud, básicamente. Su nombre es Corporación para la Construcción Participativa de la Salud Pública. Trascendemos un poco los términos de seguridad y soberanía y trabajamos un modelo propio al que nombramos Desarrollo con Perspectiva Alimentaria, que ha sido como nuestro trabajo central en los últimos 12 años, más o menos. Este trabajo ha sido desarrollado, sobre todo, en municipios pequeños. Se trata de municipios menores de 100.000 o de 50.000 habitantes, con quienes mantenemos una relación estrecha, especialmente con las organizaciones campesinas. De hecho, junto con el Observatorio de Seguridad Alimentaria de la Universidad Nacional, promovimos una iniciativa que se llama 10.000 Fincas Campesinas Sostenibles para América Latina. Y esto es una red que incorpora, pues, activamente a las organizaciones campesinas en este momento de más de 25 municipios del país. Entonces, es a través de esta red que podemos darnos cuenta de qué es lo que está pasando hoy día y la situación de los municipios. Ya recientemente, en el pasado, veíamos que la situación desde el punto de vista alimentario es sumamente grave porque son municipios periféricos, municipios que no son interesantes para el comercio globalizado de alimentos y, por lo tanto, no son abastecidos por estas cadenas agroalimentarias convencionales o hegemónicas, que podríamos llamar. Lo que produce que nuestros municipios tengan niveles de hambre oculta hasta de un 80%. Es decir, 8 de cada 10 familias no logran incorporar a sus canastas alimentarias alimentos frescos que les provean micronutrientes. Eso, pues, por supuesto, es gravísimo en términos del impacto que puede tener en su sistema inmune. Entonces, ya, por decirlo de alguna forma, nuestras comunidades vienen heridas o lastimadas desde antes de llegar la pandemia con estos problemas de hambre oculta. O sea, el confinamiento en estos lugares, pues, es devastador desde el punto de vista económico porque, pues, se dice que en Colombia el 60% de la población está en situación de informalidad. Pero en estos municipios, ese porcentaje asciende tranquilamente a un 80% y a veces 90%. Allí no hay empleos. Es decir, no hay quien vele por la gente. No hay quien te explote siquiera. Tienes que vivir desde el diario como puedas. Entonces, son municipios que corresponden en nuestros cálculos más o menos al 80% del territorio nacional y aproximadamente a una tercera parte de la población colombiana. Obviamente, allí la gente se rebusca. Como sabes, son unos sobrevivientes maravillosos. Tratan de organizarse. Han creado, como por ejemplo, mesas de trueque. Los campesinos que han logrado producir algo cerca de los pueblos lo comparten con los demás. Hay formas de solidaridad muy bellas que demuestran, pues, que la gente hace parte de la solución. Vale, Néstor. Me parecía muy importante hacer como este panorama de cómo estás viendo, digamos tú, cómo está viendo Businga la situación. Un poco para darle también la palabra a Maylen. ¿Cómo se está viendo hoy el asunto, digamos, en términos de la pandemia en general? ¿Cómo se está viendo hoy el asunto, digamos, de esta mirada más bien homogénea? Y si se está mirando desde alguna perspectiva estas situaciones, digamos, que tienen que ver más con municipios pequeños, como dice Néstor, de menos de 100.000 habitantes y con los habitantes rurales, digamos, que están sufriendo las consecuencias que Néstor nos ha puesto, digamos, de manera general en evidencia. Básicamente se están siguiendo las indicaciones de organismos internacionales, también como en el liderazgo de algunos médicos y epidemiólogos del Instituto Nacional de Salud, básicamente a través de las cuarentenas, el distanciamiento que se denomina social, que más bien podría ser un distanciamiento físico en la medida que no necesariamente ahorita tenemos un mayor distanciamiento social, quizás para algunos inclusive ha aumentado las interacciones sociales. Y el uso de tapabocas, también la educación, del lavado de manos constante, la limpieza y desinfección como de las superficies y de los diferentes elementos que entran a las viviendas a través de la desinfección. Esas son algunas de las características que se han tenido en cuenta, además de estar muy atentos como a los posibles signos y síntomas relacionados con el COVID para hacer la búsqueda de la atención médica exclusivamente cuando sea necesario. También, como lo dice Carlos Iván, pues precisamente hay que considerar que las recomendaciones y que las respuestas no pueden ser generalizadas debido a que existen unas condiciones específicas de la población y de los territorios que pueden impedir, que se puedan llevar a cabo algunas de las recomendaciones, entre ellas por ejemplo el distanciamiento físico o las cuarentenas. Existen ya como otras personas que se han ido pensando cuál podría ser esa respuesta que se podría generar en estos territorios. Digamos que no es necesariamente la hegemónica, pero sí otras personas todavía consideramos que puede existir organización desde la comunidad o con la comunidad para hacer frente a esta situación que nos pone en crisis a todos, pero que definitivamente tiene unas repercusiones o unas afectaciones que son diferentes entre las poblaciones. Podría ser la atención primaria en salud, como se ha hablado, desde diferentes lugares, una de las estrategias que pueden prometer o pueden constituirse una de las mejores soluciones para enfrentar esta crisis, no solamente desde el campo, la ruralidad y los municipios pequeños, sino también desde las grandes ciudades, entendiendo esta APS no como el primer contacto con el sistema y no solamente como la atención en urgencias o en consulta externa, sino también como un proceso organizado con la comunidad, un proceso social en el territorio, con conocimiento sobre la población, que nos permita, por ejemplo, llegar a la atención médica, pero también hacer promoción de la salud y prevención de la enfermedad, porque además tenemos que considerar que la vida sigue transcurriendo y que no solamente nos estamos enfermando y muriendo por COVID, sino que seguimos teniendo nuestro perfil de mortalidad. Pues tenemos que seguir pensando en cómo vamos a atender, pero también cómo vamos a seguir la dinámica de la prevención y de la promoción de la salud. Gracias, digamos, yo creo que también es una buena entrada para plantearle a Néstor, que digamos también sé por lo que he conversado previamente con él, que ya ustedes en Obusinga, digamos, y también con las organizaciones campesinas y, digamos, de los pueblos han venido pensando cosas. Entonces, un poco para indagarle a Néstor, ¿cómo vienen ustedes pensando las posibilidades, las alternativas que pudieran existir, digamos, que mantengan, digamos, la posibilidad de que las poblaciones tengan acceso, digamos, a los elementos básicos para la vida, pero que también, digamos, continúen protegiéndose contra la pandemia, que tiene unos efectos, digamos, en mortalidad importantes, como se ha visto, digamos, en el mundo? Pues lo primero que echamos en faldo nosotros con respecto a las recomendaciones y a las medidas que se han tomado de parte del gobierno nacional, pero también de los gobiernos locales, es la lógica sectorializada y policiva que ha tenido el manejo de la pandemia. Sectorializada en cuanto a que parece que solo se legislara o se normatizara de una manera homogénea para las grandes ciudades. Se desconocen las particularidades de los territorios, no se enfoca en las diferencias, las variedades enormes, culturales, geográficas que hay en nuestras poblaciones y se sigue manteniendo la idea de que todos los sectores funcionan en cualquier lugar de la misma manera. Echamos en falta este asunto y definitivamente a los gobiernos locales, especialmente departamentales, me parece que evidencian su falta de capacidad de liderazgo, de creatividad, al ser simplemente como amplificadores de una lógica policía donde se aprecia a las personas, a las familias, a las comunidades como parte del problema y no de la solución. Todo el tiempo, unidos a los medios, está desevidenciando cómo la gente no respeta la cuarentena, cómo la gente se salta las normas y no se hace evidente la manera como la gente se organiza para resolver por sí misma sus problemas en medio de las dificultades que vive. En primer lugar, me parece que es necesario tener un enfoque territorial de la pandemia y del manejo de toda la situación de esta normalidad. Una normalidad que además se puede extender en estos municipios nuestros por dos años tranquilamente. Es decir, ¿cuánto tiempo tardará en llegar la vacuna o en llegar las pruebas a municipios categorías 5 y 6? Es decir, a los municipios, a la gente pobre, de municipios pobres, de un país pobre. ¿Cuánto tiempo tardará eso en llegar? Podemos estar anticipando, no sé, 18 meses en esta situación. Un confinamiento y una perspectiva policiva de esta situación es insostenible por completo y echamos en falta la manera como las autoridades adolecen de creatividad y de una audacia en el buen sentido para manejar la situación. En ese mismo sentido, quiero hacer énfasis en algo que era una virtud o es una virtud de la atención primaria y que me parece que aquí en el manejo de la pandemia es un defecto y es ignorar los activos comunitarios y sociales que tenemos. La gente lleva muchos años organizada resolviendo por sí misma sus problemas. Si algo ha permitido que Colombia sobreviva a lo largo de todos estos años en medio del conflicto más horroroso del hemisferio y que a pesar de eso haya tenido crecimientos económicos, es que somos unos rebuscadores. somos sobrevivientes de muchas cosas, capaces de organizarnos y resolver los asuntos. En este momento se nos reduce a una especie de condición de criaturas caprichosas que si no son controladas por la policía se van a hacer morir. No, no, no. Somos sobrevivientes. Hay que reconocer y valorar esta capacidad organizativa que hemos demostrado en los diversos territorios de Colombia y aprovecharla. La convicción que tenemos nosotros y con la que estamos trabajando en este momento desde 10.000 fincas, por eso que les comentaba, estamos manejando un grupo de voluntarios, profesionales que puedan aportar a la solución unidos en una red a los corresponsales campesinos de cada comunidad. Los corresponsales campesinos nos van contando qué necesidades tienen y nosotros buscamos la manera de conectarlos con personas que puedan contribuir a resolver estas necesidades. Voy a mencionar una, por ejemplo, municipio de San Pablo, no tienen desinfectantes. Hay un compañero agrónomo que con otras de sus redes está buscando la manera de la utilización de plantas propias de los territorios que tengan propiedades antivirales y puedan ser usadas en estos territorios lejanos en reemplazo de los detergentes o de los antisépticos comunes que hay en el mercado. Cosas de este tipo. Otra más, nuestros campesinos que están necesitando, nuestros corresponsales campesinos, recargas de minutos para tener datos y poder informar también a sus otros contactos campesinos. Y hay un grupo de gente que está proveyendo de estos minutos. Es decir, la comunidad está activa utilizando incluso hoy día los nuevos recursos tecnológicos y haciendo parte de la solución. Y me parece o nos parece que el Estado y los gobiernos deben apoyarse en las unidades. Deben lograr que, como lo decía la atención primaria, que es una estrategia más vigente hoy día que nunca, asegurarse contacto estrecho y dialógico entre las autoridades sanitarias. Ojo, autoridades sanitarias, no la policía o el ejército. A autoridades sanitarias y comunidad. Y juntos, comunidad con autoridades sanitarias van a poder diseñar territorio por territorio las estrategias más eficaces, las más efectivas. Estos son convicciones que, como bien lo decías, Carlos, y vean, provienen de una larga experiencia. Nosotros fuimos potencia en atención primaria en salud hace 25 años aproximadamente, o 30. Fuimos uno de los pocos países que logró prácticamente erradicar las enfermedades inmunoprevenibles. Fuimos uno de los pocos países que logró eso. También el trabajo en malaria, por ejemplo, ¿recuerdas? El SEM se llama, Servicio de Erradicación de la Malaria. Los promotores y promotoras en salud que jugaban un papel importantísimo en esa conexión entre los servicios de salud y estas organizaciones. Digamos, uno en este momento como echa en falta, por ejemplo, esa posibilidad de tener personajes cualificados, digamos, que hacían esa conexión entre los servicios de salud y las comunidades. Hoy lo que se nota es una gran desconfianza desde los servicios de salud, lo que tú decías al principio, frente a lo que las organizaciones pueden aportar, ¿no? Es que era un personal formal de manera holística. Es decir, no solamente atendía, por ejemplo, el problema del sarampión o el problema de la malaria, sino el conjunto de los problemas que vivían las comunidades. Y hoy día sí que tenemos que hacer eso. Nuestras comunidades no están en el dilema de economía o salud. No, no, no. Están en el dilema real y dramático de contagio o hambre, teniendo que decidir entre las dos cosas. Y ahí necesitamos creatividad, mucho diálogo, mucha capacidad de contacto entre la autoridad, la institución de salud y la comunidad. Maylen, una, digamos, en esta perspectiva que también, digamos, Néstor ha planteado, ¿cuáles serían, digamos, los elementos que desde la, digamos, desde la epidemiología, la salud pública, la atención primaria, cuáles serían esos elementos que tenemos ahí que son también, digamos, derivados de la experiencia, pero también de los desarrollos que han hecho muchas personas ligadas al campo de la salud pública y de la epidemiología que serían útiles ahora, digamos, en esta perspectiva de buscar un manejo territorializado, ligado, digamos, a las organizaciones, a la conexión entre los sistemas de salud locales y las comunidades, ¿qué podría aportarse desde una visión de los profesionales y cómo sería también su llegada, su relación con estas organizaciones para aportar desde el conocimiento, digamos, epidemiológico de atención primaria de salud pública para ayudar, digamos, al enfrentamiento de la pandemia, pero también de lo que ha dicho Néstor, de los efectos que tienen que ver en la economía, en la alimentación, etcétera. Primero, yo creo que hay que resaltar que la misma pandemia y la dinámica en la que estamos actualmente nos tiene que llevar a que no podemos volver a la normalidad. Entonces, una de las primeras cosas sería pensar que lo que ya teníamos instalado antes de la pandemia no sería necesariamente la solución actualmente. En este sentido, creo que una de las cosas más importantes sería inclusive llegar a cambiar el sistema mismo en el que se pueda reconocer que estos equipos que están en el territorio o que pueden estar en el territorio, que se puedan confluir con la comunidad y personal profesional también tengan esos conocimientos previos de cómo es que ocurren las dinámicas en ese territorio y para esas poblaciones, cómo es que se dan los flujos sociales. Pensar, por ejemplo, cuáles son las capacidades reales que se tienen desde la capacidad instalada en salud para la atención de los casos y no solamente para el COVID. En este sentido, desde la epidemiología, digamos, cómo se puede aportar desde los datos mismos, ¿no? O sea, nosotros estamos en capacidad de poder generar información que sea útil para la toma de decisiones oportuna. durante el tiempo necesario para poder tomar decisiones. Todo esto, como lo estaba resaltando Néstor, tiene que ser a nivel local porque estas soluciones no pueden ser las mismas para todos. O sea, la epidemiología lo que nos puede aportar es a través del conocimiento para la toma de decisiones y esto yo creo que puede pasar no solamente como con el sistema de salud actual, sino también con el sistema de salud que nos podamos soñar cambiando inclusive, por ejemplo, la ley 100. Desde antes de que se montara ya estábamos peleando para que no ocurriera, ¿no? Y creo que esta es una de las muchas potencialidades que nos deja esta pandemia, esta crisis. Nos deja evidencias claras de que es un sistema de salud que es inequitativo, que es un sistema de salud casi que asesino. Aquí es importante también resaltar que antes nosotros podíamos estar teniendo unos reportes con una periodicidad distinta. Ahorita nosotros tenemos que estar respondiendo casi que al día, casi que en horas para poder conocer cómo es el estado de la dinámica de estas condiciones en las poblaciones para tomar decisiones. Y en este caso creo que también es importante el acompañamiento a las autoridades y a la administración pública de los municipios, sobre todo de los más pequeños. Entonces creo que también allí es importante hacer un acompañamiento para construir con ellos, con las autoridades locales. Néstor, ¿cuáles serían los componentes básicos que pensaríamos habría que tener en cuenta para esa respuesta territorializada en estos municipios que ustedes trabajan? Todo, por supuesto, puesto en la lógica de una primera mirada, una primera discusión que seguramente tendrá que ponerse, digamos, en conversación con otras personas. Ahora le preguntamos a Maylen qué piensa de lo que ustedes vienen pensando como estrategia. Nosotros estamos atreviéndonos a proponer algo a sabiendas de que cualquier cosa que propongamos es insuficiente y está lejos de ser una medida perfecta y requiere la mirada de muchas otras personas para ir como haciendo esta mesa creativa, llamémoslo así, para poder enfrentar la situación. Ha habido un efecto positivo y es que la cuarentena ha logrado por lo menos detener la expansión del virus en un amplio territorio nacional. Es decir, en este momento no hay ningún reporte de casos en más de 800 municipios. Recordemos que somos 1.100 y pico de municipios en Colombia de manera que podríamos afirmar que el 80%, 75%, 80% del territorio está libre de coronavirus y es bastante probable que lo esté. No solamente que sea un problema de que no tenemos pruebas, sino que realmente el virus fue atajado es bastante probable porque ya después de mes y medio algo se estaría viendo o manifestando en estos municipios. Ahí hay un rango pero la probabilidad es alta y siempre tenemos que jugar incluso eso es la epidemiología, eso es la ciencia, jugar en el nivel de las probabilidades. A partir de eso nosotros creemos que podríamos desarrollar estrategia que llamamos archipiélagos secos. Es decir, esto significa convertir a cada uno de estos municipios en una isla. Isla que no está rodeada de agua pero eso lo llamamos archipiélagos secos. Esta isla se cerraría totalmente al exterior teniendo solamente un punto de entrada y salida que de hecho es algo que se está haciendo en muchos municipios por parte de quién adivinen de la comunidad la comunidad cerrando fronteras pero más animada por el miedo que otra cosa pero son los mismos pobladores no es el ejército quienes tratan de mantener a su municipio a salvo entonces podríamos mantener esta lógica y a partir de eso también haciendo una apertura hacia el interior es decir que la actividad la vitalidad del municipio se pueda recuperar a su interior con una serie de digamos estrategias escalonadas de protección se puede activar un poco la economía en estos municipios mediante la estrategia de archipiélagos secos estos 800 municipios son la base de la seguridad alimentaria del país si se mantiene cerrada la economía de esos municipios que lo que es es una economía agrícola entonces ¿qué va a comer Colombia? ¿quién va a producir la comida si no se le permite a la gente allá trabajar? los campesinos si la gente no lo sabe en Colombia son poquitos y son viejos ya el índice de envejecimiento es muy alto y lo que hay es mucha gente en municipios rurales pero confinada a los cascos urbanos o a los centros poblados haciendo mototaxismo vendiendo minutos cosas de ese tipo esas personas pueden ser la fuerza la mano de obra que nuestros campesinos están necesitando para incrementar y mejorar la producción de alimentos porque de hecho Colombia ya es un país dependiente desde el punto de vista alimentario pero allá hay semillas allá hay abonos allá hay tierra allá hay gente que si le damos la oportunidad va a producir los alimentos que necesitamos y a partir de allí pues proponemos un poco lo que ya habíamos dicho el reconocimiento de los activos comunitarios y eso significa la creación junto con la reactivación de esta relación estrecha comunidad de autoridades sanitarias la creación de unos equipos de trabajo de enfrentamiento de la pandemia hace muchos años cuando atajamos en Colombia una epidemia contra el cólera se crearon unas unidades de rehidratación oral que se llaman los UROC y eran unos grupos constituidos por promotores comunitarios voluntarios y personal de los hospitales públicos aquí pues se trataría de crear esos grupos donde los líderes comunitarios nuestros maravillosos líderes lideresas comunitarios trabajen de la mano con los hospitales públicos que son los que necesitamos tener ahorita también muy cercanos a las comunidades para crear las estrategias locales poder hacer los cercos epidemiológicos poder hacer el seguimiento la búsqueda activa de casos en fin ahí vamos a necesitar una estrategia de comunicación que sea mucho más que simplemente informar a la gente necesitamos una estrategia verdadera de comunicación allí centrada en el diálogo de saberes los epidemiólogos el sector salud los profesionales saben unas cosas pero la gente sabe muchas otras sobre el territorio sobre las costumbres sobre la geografía que son cruciales para el diseño e implementación de las estrategias y también un punto crucial para nosotros es la seguridad alimentaria territorial creemos que el gobierno nacional está profunda y rotundamente equivocado en el manejo que le está dando desde el punto alimentario de vista alimentario a la crisis cuando destina una serie de recursos para el sector agrícola no, no, no esto no es para el sector agrícola en el sector agrícola se producen flores se produce palmas se produce caucho nada que ver con nuestras necesidades alimentarias esto no es para el sector agrícola a través de finagro y del sistema bancario no señor esto es para la seguridad alimentaria de los colombianos de las colombianas lo que necesitamos es incentivar la producción de nuestros campesinos producir comida para las personas de las diferentes regiones y producir comida significa yuca papa arracacha significan las hortalizas nuestras significan las frutas nuestras no significan agrocadenas de exportación no significan alianzas productivas no son esas políticas es una política de llevar no dinero a los bancos sino llevar incentivos a nuestros campesinos que les permitan pagar la mano de obra para poder producir con sus semillas que las tienen con sus propios abonos que los tienen en los sistemas propios de aparcería o a veces de autoproducción que ellos tienen es fortalecer ese tejido que ya existe de estos campesinos supervivientes y resilientes que lo han demostrado por décadas es fortalecer la agricultura campesina familiar y comunitaria no es fortalecer el sector agropecuario entonces este tema es absolutamente crucial y no es endeudar a nuestros campesinos por sistemas de crédito mediados por unas entidades perversas sino es invertir en la seguridad alimentaria y nutricional de toda la población colombiana la lógica es radicalmente distinta a la que está manejando el gobierno colombiano y esto tenemos que hacerlo también territorializado y necesitamos que los campesinos no queden sometidos al problema del comercio resolviéndolo cada uno como pueda no cada entidad territorial tiene que planificar el acceso a los mercados tiene que favorecer el acceso a los mercados el abastecimiento de los territorios tiene que planificarlo y va a tener toda la información para hacerlo las comunidades la pueden dar lo hemos hecho nosotros desde obusinga apoyándonos siempre en las comunidades para todo nuestro trabajo la seguridad alimentaria debe verse como un asunto territorial apoyado totalmente en la agricultura campesina familiar y comunitaria escuchando la propuesta que hacen estos digamos desde obusinga desde la experiencia que puedes que piensas tú digamos de lo que se propone y desde la visión epidemiológica que posibilidades tiene y que otros elementos debieran pensarse para una estrategia de este tipo en el país en relación a la propuesta que hace los archipiélagos secos que existe un supuesto importante del que están partiendo y es que al no haber casos significa que no existe por ejemplo un subregistro es decir que efectivamente toda la población está libre del COVID al momento de cerrar las fronteras y digamos que esto es un supuesto que es fundamental pero que además no es comprobable actualmente con los recursos que tenemos no tenemos como hacer la prueba del COVID para todos ese es uno de los el principal supuesto quizás para poder comenzar con la con la propuesta del archipiélago seco el segundo es que se deben mantener estas condiciones de seguridad de elementos que van entrando a los municipios porque de todas maneras no sería viable cerrarlos absolutamente en la medida que de todas maneras nosotros dependemos de la interacción con otros territorios y con otras poblaciones lo otro es que de todas maneras es necesaria intervenciones que sean integradas e integrales no solamente podríamos pensar en cerrar y que esa sea la única estrategia porque cuando aparezca el primer caso entonces tendríamos ya que estar preparados por más que nosotros digamos que tenemos límites digamos que eso es en la vida real que eso no existe entonces de todas maneras sigue existiendo interacción con el exterior en el momento en el que llegue a aparecer el primer caso casi que tendríamos que volver a la cuarentena de manera que pudiéramos contener otra vez no eliminar sino prevenir como el contagio acelerado entre la población que está al interior del municipio de todas maneras también será importante mantener como una perspectiva de solidaridad entre la población pero inclusive también con el sistema de salud porque como bien lo han dicho estos municipios no tienen necesariamente la mejor infraestructura en salud por ejemplo de manera que no creo que existan por ejemplo unidades de cuidados intensivos en estos municipios entonces en el momento en el que nosotros lo necesitemos pues se tendrán que remitir los pacientes y de nada nos va a servir tener una estrategia absolutamente bien montada si lo que va a pasar cuando ocurra el caso y se necesite la atención médica especializada es que no nos lo atiendan como está pasando actualmente como vemos que parece que tenemos un nuevo paseo de la muerte por COVID pero lo otro sí creo que es absolutamente indispensable la pese en el territorio en la medida que estamos esperando que el 80% de las personas que no estén contagiadas tengan casos leves que no requieran la atención especializada en este caso podríamos pensarnos en cómo serán atendidas en dónde van a ser atendidas porque muchas de ellas no podrán ser aisladas en sus viviendas y finalmente una cosa que me deja pensando es en la inmunidad posterior que se ha dicho hasta el momento que puede ser que exista si se comporta como otros coronavirus que tenga una inmunidad de uno o dos años pero eso todavía no se ha verificado en este sentido si la población al interior de los archipiélagos secos no tienen interacción con el virus entonces no van a tener la inmunidad cuando de todas maneras se abran los límites porque digamos que así como lo estamos viendo actualmente este confinamiento no es una solución a largo plazo ni una solución definitiva en algún momento vamos a tener que salir también creería entonces que el archipiélago se tendrá que abrir en ese momento quizás la población puede ser estar un poco más susceptible a enfermar y otra vez con un pico importante y con un número de personas que necesitarán la atención médica especializada quizás superior a la que se pueda manejar que es lo que tanto se ha hablado del aplanamiento de la curva para que el número de casos puedan ser atendidos efectivamente por el sistema de salud ok Maylene gracias voy a arriesgarme digamos a resumir algunos de los elementos que ustedes han planteado porque como les decía también al principio digamos durante el programa pues esta es esta es una conversación que necesitamos también poner a circular con otras personas que estén interesadas en hacer esta mirada y sabemos también que hay digamos varios grupos en el país que vienen promoviendo digamos un elemento central que creo que estamos de acuerdo digamos los tres en el sentido de que hay un elemento de aprendizaje histórico digamos de experiencia en Colombia de las comunidades pero también de las personas que han trabajado en salud que es el tema de la atención primaria en salud que el tema de la atención primaria en salud sería un elemento base para abordar digamos esta situación que estamos planteando y que Néstor ha descrito digamos de manera integral que es la de los municipios pequeños de categoría 5 y 6 que tienen esas características especiales que no estamos hablando únicamente del hoy en términos de que no se produzcan los picos sino que en algún momento en la evolución de la pandemia pues todos y todas nos vamos a estar vamos a tener que enfrentarnos digamos al virus un segundo acuerdo que forma parte de eso pero que digamos ha sufrido un distanciamiento en los últimos 25 años un distanciamiento con las experiencias de organización comunitaria la gente viene históricamente resolviendo los problemas previos a esta pandemia ¿sí? ligados al conflicto armado ligados a la exclusión ligados a los problemas económicos digamos de las áreas rurales y de estos mismos municipios hay un montón de organizaciones de múltiple digamos variedad o diversidad que vienen resolviendo problemas en los territorios y que en un momento como estos serían digamos una posibilidad muy importante de participación de contribución si somos capaces desde los servicios de salud desde los modelos digamos epidemiología y salud pública dominantes que establecemos estas características homogéneas si somos capaces de ver digamos esa diversidad y esa potencia que tienen esas organizaciones quizá ahí vamos a encontrar maneras de manejar modular cada uno de los elementos y los retos que nos va presentando una cosa que como ustedes también han dicho pues está marcada por la incertidumbre lo que Néstor planteaba también los saberes de las comunidades que conocen los territorios que conocen su cultura que conocen cómo se mueven las comunicaciones al interior que saben dónde están los lugares donde circulan las informaciones claves no sea digamos un elemento también clave para el manejo de una crisis compleja como la que tenemos entonces ese reconocimiento sumado a la atención primaria en salud y a la posibilidad de ir construyendo una cosa que es ese trabajo conjunto entre lo público y las comunidades entonces allí hay unos elementos que serían un elemento digamos base y clave para trabajar en ese sentido en términos de lo territorializado de la atención primaria de la diálogo de saberes el aprovechamiento de organizaciones comunitarias etcétera de cómo lo epidemiológico y la construcción de la información muy continua y muy y muy en el día a día para la acción desde la epidemiología podría ir digamos dándonos elementos para ver mejor esto pero como necesitamos ir cerrando el programa yo quisiera plantearles digamos una última sí no sé si un último interrogante o más bien una intervención en la que digamos desde su perspectiva cada uno desde su perspectiva Néstor desde la suya y Malén desde la suya pudiese plantearse un mensaje un mensaje por un lado Néstor para para quienes están tomando las decisiones en el país en dos en dos elementos digamos relacionados que por un lado están pues los políticos y por otro lado está digamos este grupo de profesionales científicos técnicos que están apoyando con la mirada de los modelos etcétera me parece a mí que las autoridades públicas colombianas y los funcionarios en general han desarrollado en nuestro país una cultura de salvar su responsabilidad es una cultura de estar más pendiente de su destino de su carrera profesional de su ascenso sea administrativo de mantener su puestico o sea político es decir en ese interés tan personal salvar su responsabilidad y en ese compromiso tan profundo que tienen los funcionarios y los políticos un compromiso profundo con su éxito personal se convierten en personas en este momento miedosas e indecisas es decir gente que no es capaz de asumir retos que la historia está planteando y solamente esperan que alguien en otro país haga algo que se pueda intentar y si ese país es exitoso entonces seguimos por ese camino por el camino seguro donde yo no comprometo ni prestigio ni mi carrera sea administrativa sea pública sea política me parece que no están a la altura de los desafíos y que tienen que ser valientes tienen que asumir nuestro país como es y este país no es de LOCDE no es de LOCDE este país no es de esos 37 países desarrollados que puede tener miles de pruebas varias para aplicarle a la gente no señor estamos en el lugar ciento y pico del desarrollo humano ese es nuestro lugar asuman el país como es y tengan la valentía de crear las respuestas a las necesidades reales que tenemos no se mantengan escudados en sus temores en unas actitudes timoratas faltas de decisión esperando que otro se arriesgue a tomar las decisiones y a inventar a crear las soluciones a nuestros problemas son absolutamente particulares incluso problemas como por ejemplo que en este momento con su actitud positiva con su enfoque policivo los actores armados están recuperando territorio en nuestro país por no activar a nuestras comunidades por mantenerlas combinadas ahí si en un aislamiento social y no físico se le están ablando nuevamente los espacios a los actores armados nuestros dirigentes nuestros gobernantes no pueden continuar en esa actitud indecisa y temerosa tienen que ser valientes y proponer soluciones a la medida de nuestra verdadera condición como país de tercer mundo Maylen a ti digamos la misma pregunta pero con otra población objetivo o sea desde la perspectiva más de la epidemiología de la salud pública de la atención primaria que tú has mencionado cuál sería digamos cuál sería el mensaje que le daría digamos a las a las poblaciones por ejemplo de estos municipios a la población rural que digamos está hoy como decían esto también más permeada por el miedo a pesar digamos de las capacidades que tiene para desplegar digamos para enfrentar el momento actual en este caso creo que primero sería de agradecerles a ellos y de resaltarles cómo han sido capaces de mantenerse de mantenerse a pesar de las adversidades y de qué tan abandonados han estado pero además reconocerles que de ellos dependemos y dependemos ampliamente en las ciudades pero también decirles que ese miedo que tienen lo compartimos creo que una de las cosas que hemos visto con la crisis es que justamente una de las cosas que nos hacen unidad como humanidad es la vulnerabilidad de la vida y todos estamos en este momento con miedo pero que existen también posibilidades de superarlo y que lo vamos a superar juntos más allá de que esto sea un eslogan de verdad se está trabajando diariamente para buscar soluciones pero la otra cosa es también reconocer que sus voces deben ser escuchadas que ellos tienen para contarnos que ellos además son los que más conocen de sus territorios de manera que es un llamado también a la solidaridad pero también a la creatividad no solamente desde los entes gubernamentales y desde los líderes políticos sino también desde la comunidad cómo nos podemos organizar de manera que podamos buscar unas soluciones en lo local digamos que no es que en lo local vayamos a generar una vacuna pero en lo local sí podemos tener solidaridad con el mercado con las ollas comunitarias porque en medio de esto también tenemos otras necesidades y dificultades la crisis no nos afecta a todos de la misma manera digamos que para algunos la crisis nos afecta porque no han podido salir de sus mansiones y de sus casas con sus jardines pero para otros es que no se tiene los medios de subsistencia para dar de comer a sus familias digamos que en medio de todo la solidaridad también debe continuar siendo el lenguaje vemos cómo estamos viendo quién está necesitando algo y de qué manera los podemos apoyar este tipo de estrategias que se está pensando las estamos viendo ellos también tienen autoridad ellos son también autoridad en sus territorios que lo hagan valer cuando estamos viendo que hay multinacionales que no les importan las condiciones de salud de los trabajadores y los están mandando a trabajar y hay comunidades que sencillamente se cierran y dicen no los vamos a recibir porque no solamente están poniendo en riesgo a los trabajadores sino también que nos están poniendo en riesgo a nosotros pues eso también se puede hacer y lo que se necesita es organización creo que cuando nos juntamos grandes y buenas cosas suceden Maylene y Néstor pues nada muchísimas gracias digamos yo espero que a partir también de aquí podamos ir manteniendo con pues entre nosotros y con otras personas la continuidad de nueva conversación entonces muchísimas gracias por estar en el programa desde abajo y esperando que podamos volver a toparnos pronto para seguir conversando muchas gracias por la invitación y gracias también a Néstor muchas gracias Maylene Carlos Ivana desde abajo a Serian por este lindo lindo espacio para todas las unidades gracias Néstor y Maylene hasta luego gracias por la invitación de la invitación de la invitación Gracias por ver el video.